Hoy quiero decirte que te amo, que significas todo para mi Uno. Pampichulo. Por un pitufo de ser. ¡Mioce! ¿Qué sabor? Que arrepio para los enamorados. ¡Qué arrepio para los enamorados! Vámonos, chingos de segundo sol. Muchas gracias Mi chamaco escudias y famazones del barrio Hoy es su aniversario Como dice Nunca lograré olvidar Siempre con el simón ese Contigo en Disneylandia Este famoso Hoy es su segundo aniversario Axelito, Sido Junior, Smiley Es de Tasmania, tibidazo El spa, mi chamaco Mi carnalito el spa Ese jockey, el rikis El ruso, el luis Y como solo es el barrio presente Como dice Grupaso Jujuy Mi compadre Rigo y Charly El sonido impactante Mi compadre impactante Y antes de evitar a Queen Échense a una bendita Porque encontrarán la banda más maldita Por un pitujote En su territorio Hasta la muerte es Celito Este Junior, Jarinote El Chambuca Toda la banda Hoy es su aniversario Para mi chamaco El cumbia Hoy es su aniversario El Chido Junior Para el Smiley Lucas Paris Ese Chido Junior Chicago Para José Avel Son Liderito Son Liderito Es Oso Matatán Mejado El Matrix Toda la banda Y famosos del barrio Para el Smo Ese inquieto Para Daisy Jessica Son Liderito Mosquito Con los famosos del barrio Hoy es su aniversario Mejado El Cumbia Feliz famoso Díaz Lapa Guerrero Desde la ciudad de los canatecas Y famosos de Crescencio Lapa Guerrero Que suene bonito Con la nueva era Mis Eijados Hoy es suerte El Más de Inquieto Y el Chido Y el Camino Significas todo Para evitar Nuestro salido El destino Tomás Para Ramón Junior Me equivocado Somos la nueva era Tu cejado Solo y abandonado Venimos a apoyar Y a representar Ese chido Para el Madre Dios mío Para el Sli Nunca me David Vázquez Vázquez Sur Se fue A Ciencianápolis Solo me dejó Para el Sli Importó Sonido impactante Es un montado Es un montado Es un chivo Para Kelvin El Lucas El Chapo Toda la nueva era Mis Eijados Mis hijos preguntan por ti Simón ese Que decir Vamos, vamos Que sabor Segundo aniversario El Darte Famoso Tancelito Siempre te amaré Felicidades Siempre Toda la VIP Estar esperando Para el Checo Esa Jansi Flores Toda la VIP Simón ese Para mi carnalito Que se va con cariño Para mi carnalo Pulga Que van en esas luces Mi pulga A perro A perro Y una exclusión Toda la dinercia García Mis carnales El que mayor Pedrito Apocalipsis Ricardo Casanava El rap Mi carnalo Donde quiera que se encuentre Como se encuentre Sabor Es el Peluso Juárez Todos los rayos Y rayos El sabor Estar Oh Hoy contigo Dicen nada Gracias Simón ese Suena bonito Para mi carnalito Dicen mucho Dicen mucho Ser bueno Nosotros somos Los más chingones Y todos los Famosos desde el barrio Los más cabrones Los famosos Kiki El Rodeo Ortega Arcelito Y famosos De Chino Gino Smile Sleep Roja Es de Chicago Hasta Chicago Illinois Mejao Sleepy Cumbia Y famosos Desde el barrio Y famosos Rusos Todos dicen Estas son Las cumbias Con el sello De la casa Cumbia Para mi hijado Vamos a mandar Esa canción A mi hijado Hasta el cielo Y famosos Esos Esos Para ti Hoy te recuerda Tu padrino Dicen Simón ese Simón ese Si mancho Villa Viviera Con los pitufotes Anduviera Pero como ya no existe El mamú Que representa La prisa Y bandera El carna Toda la banda Hasta el cielo Es el mismo De todos mis cerdales El ducano El barito Timitazo Y el tusa Todos los pitufotes Astoria Barrio Que suene el tambor Que venga el pianito Simón ese Hoy quiero decirte Que te amo Para el güero Dicas todo Hoy es un placazo Famosos desde el barrio Que bonita Virgencita Que mi Virgencita morena Me los cuide Solo y abandonado Que bonita banda Marcos El tibujo Suba la mano Dios mío Podrítica Islandia Sonido Los famosos Inquietes Famosos del barrio Regla Mi chamaca Sido Junior Smile y Yo-Yo Y más lo más S.M.S. Las marias Regla Chicago Las marias S.I.O.S. Serenata S.A.I.R.I.T.O Miranda Ese cumbia Rojas Duzo Espíritu Los preguntan Para el espal Abuelito No sé qué decir Ese cosa Chupón Matriz Miki Conos y famosos Desde el barrio Calumbrario Siempre te amaré Y siempre Pitufote Estaré Espera Astoria Barrio 52 Estrés Para el serenato Ese pinche serenato De la parca Ese pinche cachorro Hoy presento Mi chamaco El Pompeyes El Pollo Spocky Ese crucito Toda la banda Pitufote De su historia Santana Guatepe Lapa Guerrero Y una exclusiva Toda la banda Del impactante mayor Adil Y famosos De Chupón Ya del Chamuco Hoy presento Y famosos Desde el barrio Y Linos Tres aniversario Estás escuchando Vamos chingase cabrón El Axelito El famoso Axelito Mi chamaco Todos los famosos del barrio Tres aniversario El famosos de Axelito El Chupón El Ruso El Ruso Y Linos El Chupón El Chupón El chamanco, el famoso Jordan. ¿Cómo dice? Mi carnaño, el sonido impactante. Dice el chingón, el chingón. Y contigo, Dizelandia. Este está con Mickey, el maldito diablico, Santana, Lupe, Gio. Conoce el bacano. Y contigo, Dizelandia. Dizelandia. Estamos como la suma, subimos y subimos. Todos los dibujos del barrio. Y Dizelandia. Sonido Dizelandia.